Hola, soy Julio Skimi y hoy os voy a mostrar unas pequeñas impresiones breves sobre el pedal Green Crystal Overdrive de Dr. J, la gama alta de los conocidos pedales collos. Este Overdrive es True Bypass, tiene un tamaño bastante compacto y tiene varios controles. Tiene Drive para ajustar la ganancia, tiene Output para ajustar el volumen de salida, tiene un control de frecuencia baja, un control de frecuencias agudas y aquí tenemos un selector de tres posiciones en el cual seleccionamos tres posibles clippings de diodos para obtener distintos sonidos en el Overdrive. Bueno, vamos a escuchar un poco. Este sería mi tono en limpio con una Fender Stratocaster y un amplificador ZT Lunchbox. Lo activamos todo a las 12 y con el diodo en la posición 0. Vamos a ver el control de distorsión desde nada, el cual baja prácticamente el volumen entero. Hasta un Overdrive muy cristalino, como su nombre indica, pero con una ganancia bastante junta. Bueno, de nuevo a las 12 comprobamos el volumen desde cero hasta un booster bastante nervioso. La subida de volumen es notoria, por lo cual este pedal es muy bueno para esa función de booster para vosotros. El control de frecuencias de graves. Y el control de frecuencias de ánimos. Y vamos a subir un poco la ganancia para que se noten más el efecto del diodo. Aquí en torno a los tres cuartos. En la posición 0, en la que hemos estado probando. Vemos la posición 1. Todo más apagado. Y la posición 2. Más grave quizás. Hay que contraprestar el volumen. Quizás en la posición 0 sea la que tiene más medios. Vamos a entrar en un tono bonito, siguiendo un poco los agudos. Un poco de punteos. un poco de ampegiados acordes. Vamos a ver como limpia con la ganancia de la guitarra. Y como vemos también tiene bastante dinámica. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan servido estas breves impresiones sobre el Green Crystal Overdrive de Dr. Scott. Ya entraremos más en detalle con otras guitarras y otro amplificador. Pero os puede ser una breve idea de, como definía la propia marca, es un overdrive bastante cristalino. Que respeta bastante bien el tono. No tiene mucha ganancia, lo cual es bueno. Es bastante controlable. Es una ganancia muy suavita. Y como hemos visto el volumen es muy bueno si se quiere utilizar este overdrive como típico overdrive verde como guste. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos veremos en próximos vídeos. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.